Un importante mensaje titulado ¿Por qué paso por una situación difícil? Pregúntese usted mismo ¿Por qué paso por una situación difícil? Vamos, dígale al que está a su lado hermano ¿Por qué paso por una situación difícil? Hay una, hay una, hay un autoengaño que sucede como consecuencia de pensar Que al recibir a Cristo todo me irá bien, no todo te va a ir bien, te va a salir bien Al final porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien O sea termina Dios por usar eso malo que te pasó para labrar en ti algo mejor de lo que tú eres Entendiendo que Dios no te envió eso, el problema que está pasando tú y yo nos metimos en él Pero como consecuencia de su misericordia, bondad y benevolencia Dios convierte esas cosas en algo que Él pueda usar para poder mejorarte a ti Y hacer de ti una mejor persona, un mejor creyente, un mejor hijo Pero, pero la gran pregunta viene cuando nos hacemos falsos conceptos Pensar que esto será fácil es de ingenuos Jesús no quiere ingenuos en su pueblo, Él mismo dijo que este mundo nos aborrecería También aclaró que vendrían muchas tribulaciones Es decir, nunca, jamás Jesús trató de engañarnos Jamás Jesús no dijo recibanme y todo va a ser color de rosa Puede ser color de hormiga, pero no de rosa Usted debe entender que el reino de Dios tiene ciertos códigos Para poder bendecir a la gente, para poder descartar malos corazones ¿Alguien dice amen a eso? Ok, en el reino de Dios no entran malos corazones Pueden entrar gente que traían defectos, pero la sangre de Cristo los limpia Lo que no tolera Dios es un mal corazón Yo sé que eso le parte la religión al religioso Porque el religioso se quiere acomodar a hechos Pero resulta que los hechos no pueden justificarte Es solo la fe en el sacrificio de Cristo que lo hace Por eso quiero aclararle, porque eso también es un falso concepto Usted no puede esperar que Dios le dé correspondiente a su vida Porque ahí está el mismo error Si usted espera porque usted cree que se merece algo Es una gran frustración ver no recibirlo Ahora usted nunca jamás será lo que tal vez Dios quiere que usted sea O que usted puede ser Usted jamás llenará ese requisito Déjeme explicarle por qué Porque si no la gracia fuese en vano Jesús, perdón Pablo dijo, Pablo dijo que la gracia de Dios había trabajado en él Y aclaró y no ha sido en vano O sea claramente Pablo reconoce que él necesitaba la asistencia de la gracia Pablo no era tal vez lo que él quería hacer Pero apelaba a la gracia ¿Cuál es el gran problema de la gente? Que creen que son Creen que son Y como creen que son juzgan a los que ellos creen que no son O sea eso es un problema grave que tenemos Usted no puede abordar el 2014 con esa muleta Que se llama religión, condenación, señalamientos No, mil veces no Ahora bien Necesariamente tengo que reconocer que lo que yo soy es por la gracia de Dios Y lo que usted es y será Será por la gracia de Dios ¿Cuántos creen eso conmigo? Bien Entonces Entendiendo este punto Pasaría entonces al punto importante del mensaje Que es ¿Por qué entonces paso por una situación difícil? Si Tal vez el que cree que la merece Se queda callado Este mensaje es para el que cree que no la merece El que cree que la merece O sea yo me merezco pasar esta pela Porque yo no he sido lo que Dios quiere que yo sea Para esa gente no es este mensaje Porque ellos asumen Que su vida va a ser una pera de boxeo Y que O un balón de fútbol Y toda la vida lo van a patear Cosas que es un error Por eso empecé diciendo Sobre la gracia Me está prestando atención verdad Ok Ahora El problema es cuando yo creo que lo merezco O sea yo me merezco esto Y porque no lo tengo O yo no me merezco esto Y porque lo tengo O sea porque yo estoy pasando esto Si yo no me merezco esto Hay gente peor en la calle Y están pasándola bien Y yo la paso mal Que vengo a la iglesia Que oro Que doy diezmo Que leo la Biblia Que no mato ni una mosca Y me pasan estas cosas Bueno Le voy a decir algo ¿Por qué entonces paso por una situación difícil? Porque soy un discípulo de Cristo Para empezar ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Y segundo Y segundo El hecho de que yo consiga Tribulaciones en mi vida Me indica que estoy caminando En el camino correcto ¿Alguien dice amén a eso? Ok un ejemplo Un ejemplo En el campo donde no hay calles Donde no hay avenidas Entonces Estas son las direcciones Usted agarra por este caminito Cuando consiga un árbol de totumo Cruza a la derecha Se va derechito 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 Hasta que consiga Un palo de mango Ajá Ahí cruza a la izquierda Y se va derechito Por la espalizada Hasta que llegue A un A un A un botalón Que tiene un comején Usted va grabando Ok Totumo Mango Botalón Con comején Usted arranca El llanero es especialista En decirle Eso ahí mismo Y usted camina Y camina Y camina Y camina Y no consigue nada Después que está sudadito Casi en desesperación Aparece El palo de totumo Y así Dos horas para acá Una hora para allá Lo que usted Sabe Es la dirección Que alguien que sabe Le dio Y la única manera De usted saberse Que está en el camino Es conseguirse Las señales Que le dio El que le dio la dirección El árbol de totumo El palo de mango El botalón Con comején Cuando Jesús mismo Dijo Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entren al reino De mi padre Y usted está Caminando en esta vida Y consigue Una Otra Y otra tribulación No se ponga triste Alégrese Porque usted está Caminando En la dirección Correcta Usted va a llegar Al reino De los cielos ¿Alguien va Directo allá? Aleluya Dígale Que está sudado No te entristezcas Hermano Va bien Si tiene problemas Si tiene problemas No se angustie Va bien Va a tener victoria Claro que lo va a tener Va a haber milagros Va a haber días De alegría Pero los problemas Son parte del paquete La angustia La tribulación Es parte del paquete Y déjeme explicarle Algo Jamás Alguien podrá Desarrollar Su alma En paz Los únicos Que pueden desarrollar Algo en paz Son los muertos Por eso se le dice En paz Descanse Usted y yo Los vivos Tenemos Que ser Bregados Nadie Cambia Cuando todo Está bien Nadie Ve sus errores Cuando todo Está bien Es requerido Con urgencia Las tribulaciones Las angustias Y la oposición Para poder Desarrollar El hombre Obviamente No hay un término Mujer en la Biblia Habría que decírselo Solamente El hombre interior Dice la Biblia No puede decir El hombre Y la mujer interior Porque resulta ser Que No hay sexo En el espíritu Oyeron eso Los espíritus No tienen sexo Razón por la cual En el cielo No habrá matrimonio Entonces Necesitamos Entender Que La tribulación Es parte De lo que Dios Va a usar Para mejorarte Eso si Que me pega duro La tribulación Es Una de las cosas Que Dios va a usar Para mejorarte Oye lo que dije Para Mejorarte Los milagros No te van A mejorar El dinero No te va A mejorar La alegría De la victoria No te va A mejorar Lo que te va A decir La alegría De la victoria Es que Peleaste bien Creíste bien Y por eso Tienes la victoria Pero lo único Que va a bregar Con tu hombre interior Con tu parte espiritual Son las tribulaciones Los momentos difíciles Y amargos Que tendremos Que pasar En esta vida A diferencia Del que no Tiene a Cristo Es que esos momentos Los destruyen Pero esos momentos A usted y a mí Nos edifican Eso es una cosa Poderosa Alguien dice Amén a eso Lo que destruye El impío A nosotros Nos edifica Vaya Segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 17 Mire como lo ve esto O como lo ve Sigue viendo Pablo Dice Verso 16 Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Esto que usted ve Se va desgastando El interior No obstante Se renueva Día en día A medida que pasa El tiempo En Cristo Usted va envejeciendo Por fuera Pero va Rejuveneciéndose Por dentro Que poderoso Eso De manera Que su Hombre interior O su Esencia espiritual Va Mejorando Con el Pasar De los Años Porque los Años Traen Tribulaciones Y No Se va Desgastando Como el Hombre exterior Esto indica Que una Persona Que asimila Óyeme esto Y entiéndalo Una persona Que asimila Las Tribulaciones Como una Edificación Para mejorar Va a ser Un roble Cuando tenga Una cierta Edad Que es Lo que me Hace ver Por eso Es que Hay Gente Con 60 Años En el Mundo Que parecen Unos Muchachitos Porque No desarrollaron El hombre Interior Cuanto Me están Entendiendo Usted Y yo Estamos Llamados A madurar Yo dije Estamos Llamados A madurar A no ser Niños Espirituales Y a no ser Endebles O enclenques Espirituales Sino a ser Gente Sólida Fuerte Y estable En el Espíritu Eso va a hacer Que todo Lo que te pase Alrededor Sea afectado Por lo que Tú eres No me Entendió Todo lo que Te rodea Va a ser Afectado Por lo que Tú eres Si eres Una persona Estable Le vas A traer Estabilidad A tu Familia Si eres Una persona Estable Le vas A tener Estabilidad A tu País Una persona Estable Espiritualmente Genera Estabilidad Aleluya El El primero Que se Beneficia Con tu Estabilidad Es el Que está Al lado De ti No hay Nada Más Como Llamarlo Más Problemático Que una Persona Inestable Es horrible Una persona Inestable Es horrible Una persona Que ahorita Tiene una cara Y a los Diez minutos Tiene otra Es Desgastante Para cualquier Persona Es Desgastante Y eso Es común De gente Que no Tiene a Cristo Pero no Debería Ser común Con gente Que tiene A Cristo No Y Amén Es aquí Porque Jesús Me da Estabilidad Jesús No es Una religión Tampoco Es una Emoción Jesús Es la Roca Incomovible De los Siglos Jesús Me da Estabilidad Yo no Entro En Desesperación Yo no Entro En 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 Pánico Usted Debe Estar Siempre En La Seguridad De su Fe Alguien Dice A eso La Seguridad De mi Fe Establece Un Principio Poderoso Para Mi Y es Que No Importa Lo Que Pase Alrededor De Mi No Me Va A Mover Aleluya Tiene Que Te A Su Lado Hermano No No Me Pongas Caras No Hay Nada Más Horrible Que Eso Y Eso Es El Producto Es El Producto De Gente Que Muchas Veces No Han Sido Procesados En Su Alma Son Un Manojo De Emociones Y Nos 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 No Debemos Ceder Ante Esos Aunque Lo Tenemos Claro Que Tenemos Emociones Pero No Debemos Ceder Ante Eso Aleluya Sabe Que Es Delicado Una Persona Delicada Perdón Que Es Problemático Una Persona Delicada Usted Le Tropieza Y Le Monta Un Cañón Hay Gente Que Son Padre Santo Yo Espero Que No Hay Ninguno De Ellos Aquí Yo Espero Que No Hay Ninguno De Ellos Aquí Que Son Un Problema Si Alguien Los Vio Feo Si Alguien Les Dijo Algo Más En El Tono Medio Tono Más Arriba De Lo Normal Ah No Se Pasó Me Ofendió Porque Me Habló Medio Tono Más Arriba De Lo Que A 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 Padre Santo Dígale que está sola hermano Ojalá tú no seas así Y se arranca Pablo Y escribe esto por el Espíritu Santo Dice porque esta leve tribulación momentánea Que bravo este hombre Yo no sé lo que le estaba pasando a Pablo Pero Pablo dijo yo no voy a exaltar Lo que me pasa malo Yo tengo a alguien grande que a exaltar Y ese alguien grande se llama Jesús Y no hay nada más grande que Él Que me esté pasando Nada de lo que me pasa hoy es más grande Que el poder, majestad y elegancia De mi Señor Jesús Nada es mayor que Él Y no importa lo grande o feo Que me esté pasando Esta leve tribulación Aleluya Tu problema es del tamaño Que tú lo llamas Voy a repetir Tu problema es del tamaño Que tú le llames Oh mi gran problema Si tú dices mi gran problema Lo estás equiparando a mi gran Dios 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 dice en su Biblia Porque grande es Jehová Si alguien es grande es Dios No tu problema Tu Dios es grande Cuando yo le llamo a mi problema Gran problema Gran tribulación Está frito Porque tu problema es del tamaño Que le llames Repito tu problema es del tamaño Que le llames Pablo no sé por lo que Pablo pasaba Pero Pablo dijo Esta leve Tribulación Esta leve Es una tontería Es una misilanga No es nada Y usted dirá Pero que estará pasando Pablo Está en el mismo contexto En el mismo contexto De 2 Corintios 4 Y Él dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros Y aquí se arranca Y dice que estamos Atribulados en todo Mire este es el mismo hombre Que 7 versos más abajo dice Porque esta leve tribulación Mire en que situación está Pablo Estamos atribulados en todos En todo Más no angustiado Ok se vale Estar atribulado No se vale estar angustiado Repito Se vale estar atribulado No se vale estar angustiado El que entra en angustia Entra en desesperación Perdió la fe Y Pablo estaba atribulado En todo No en algo En todo Más no angustiados Estaba en apuro Más no desesperado Estaba perseguido Más no desamparado Y esto me sacude Estaba derribado Pero no destruido Wow Eso si es poderoso Alguien haga algo Para ese gran Dios Puedo describir La pelea de boxeo Y sin duda alguna Le habían dado En el switch A Pablo Pablo quedó Viendo estrellitas Evidentemente Asume Que está Derribado Le están contando Uno Dos Llegaron a diez Pero no le pueden Cantar knockout Porque el mismo No había salido De la carrera Así que Pablo Aún en el piso Dice Cuéntame a cien Si quieres Cuéntame a mil Si te da la gana Pero no estoy Destruido Dame un chancecito Que me levante Y después Que me levante Dios se levantará Conmigo Levántese Jehová Y se han esparcido Todos mis enemigos Alguien Dice amén A eso Eh Dígale que está Solo hermano Aunque estés En el piso No estás Destruido Está leve Dijo este hombre Está leve Tribulación Pequeña Tribulación Sin embargo Reconozco Que estoy atribulado Estoy En apuros Estoy Perseguido Y estoy Derribado Lo reconozco Dice Pablo Pero también Debo hablar Con un lenguaje De fe Y Pablo dice Está leve Está pequeña Insignificante Que lenguaje Le de este hombre Hay gente Que Estoy Desesperado Me estoy Muriendo Pablo dice Como Está leve Está leve Es el lenguaje Que hace Que las cosas Cambien Le repito Ese es el lenguaje Que hace Que las cosas Cambien Alguien Grite Amén Dígale que Estás Solando Esto es leve Lo que te está Pasando es leve Hermano Dígale No estés Quejándote No estés Lloriqueando Como una niña Ese lenguaje No te va a hacer Ganar Te repito Es el lenguaje De queja Ay Dios Ay Dios mío Te va a comer coco Eso Te va a comer coco Lo que hace Que una persona Prevalezca Es el lenguaje De fe Este hombre Dijo No un momentico Si estoy en el piso Me están contando Diez Pero no estoy destruido No estoy destruido Porque los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Y Dios Hace algo único Dios multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna O sea Si yo tengo Diez fuerzas Y él las multiplica Tengo fuerza Pero como Multiplicar Al que no tiene Ninguna No dice Un famoso concepto Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Y va a multiplicarte La que tú tengas Alguien dice Amén a eso Esta leve Tribulación Momentánea Diga Diga el que está Al que está A su lado Hermano Es un ratico Es un ratico ¿Por qué ¿Por qué quejarte Tanto por un ratico? Aleluya Pablo Es el lenguaje Que prevalece Pablo dice Esto que me está Pasando Es leve Y segundo Es momentáneo Y en vez de Producir esto Que me está Pasando Amargura En mi alma Y mi espíritu Hay gente que cuando Enfrenta las Tribulaciones Se amargan Y empiezan A manejar Un lenguaje De amargura Ah ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa Al hermano Pedro? Ah ¿Por qué a mí Más al lado? Pruébese Este es un lenguazo Aquí en la En el brazo A ver si usted Más al lado O póngase A Yo no sé Por qué la gente Dice eso Debe ser que se la pasan Probando a los demás Préstame tu brazo Que te voy a Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y al final Después que usted prueba Unos 40 O 50 brazos Usted se prueba Usted Y solamente Ahí en ese punto Es cuando usted Puede determinar Con seguridad Si usted es el Más al lado O no Hasta ese momento Usted no puede Determinarlo Deje de hablar Como habla Cualquiera Que no tiene A Cristo No Usted y yo Tenemos Al más grande A Jesucristo En el corazón Y el me trae Estabilidad Pablo decía Lo que me pasa No es grande Grande Es mi Dios Lo que me está pasando Es momentáneo No tiene el poder De quedarse En mi vida Mucho tiempo Oh no Diga eso Conmigo No tiene el poder De quedarse En mi vida Mucho tiempo Tiene que aprenderse Esa frase Y cuando le digan Está enfermo De esto Usted dice Ok Yo voy a creer Porque eso no tiene El poder De quedarse Conmigo Mucho tiempo Que estoy en deuda Esa deuda No tiene el poder De quedarse Contigo Mucho tiempo Es momentáneo Diga conmigo Es momentáneo Se va a ir pronto Lo malo se va Diga lo malo se va Usted sabe como usted Agarra una Un vaso con agua O un vaso de agua Está bien dicho De las dos maneras Y Usted Ve que el agua Está marrón Y usted No tiene el poder De voltear El recipiente Solamente Tiene que Dejarlo así Pero necesita Que eso Que está dentro Marrón Cambie Hay una Forma práctica Si usted Si usted Le echa Agua limpia Dentro del recipiente Con agua sucia Sorprendentemente El agua limpia Va a desalojar El agua sucia Y usted va a tener Finalmente Agua limpia En el mismo recipiente Que tenía Agua sucia Que quiero decirle Con esto Usted sabe como Lo malo se va Metiendo lo bueno Usted sabe como Esos malos sentimientos En su corazón Quejas Amarguras Envidia Se van a ir Metiendo buenos sentimientos Van a desalojar Los malos Porque el mismo Recipiente Es usted Alguien dice Amén a eso No cambias tú Cambia tu contenido Repito No cambias tú Quisieran ya algunos Pero no vas a cambiar Ese cabello No va a salir otra vez Pero Lo que va a cambiar Es tu contenido Mismo recipiente Diferente contenido Eso es lo que Jesús hace en la gente Y cuando vienen Las tribulaciones Es la forma De De Ubicar lo malo Porque nadie Ubica lo malo Sino cuando La está pasando mala Es cuando la gente Se arrepiente Con facilidad Cuando la gente Todo le va bien No se arrepienten De nada Pero cuando le va mal Empiezan a pensar A meditar Yo voy a cambiar Te voy a decir algo Si a ti no te hubiese Seguido tan mal Antes No hubiese estado Aquí en la iglesia Hoy La mayoría de ustedes Los trajo Una tribulación A la iglesia Conocieron a Jesús Se quedaron En la iglesia Pero si ustedes Hubieran estado Millonarios Todos Sin problemas Sin problemas Sin problemas Sanos No hubieran llegado Nunca aquí Olvídese de eso El que usualmente Llega a la iglesia Es porque viene más El mundo lo ha pateado Y quieren otra vida Y quieren otra forma De ver la vida Quieren Y vienen Y conocen a Jesús Entonces Déjeme explicarle Que usted está aquí Por una tribulación Y va a mejorar Por otra tribulación Y va a seguir subiendo De nivel espiritual De madurez De estabilidad Con tribulación Y tribulación Porque le voy a decir algo Siempre la tribulación Trae gloria No me oyó Ya voy a terminar La tribulación Trae gloria Le voy a decir Lo único Que establece la Biblia Que trae gloria La oración No establece Que trae gloria Ahora si que le voy a reventar Esa religión En cuatro pedazos Como un coco La oración Me da Relación con Dios Pero no da gloria No trae gloria No El ayuno Quebranta cosas en mí Pero no trae gloria Ahora Lo único Que trae gloria Es la tribulación Es lo único Que mi Biblia Registra Que trae gloria Y también dice mi Biblia Que somos Transformados A la imagen De Dios En 2 Corintios 3.18 Vaya ya Está un poquito Más atrás Dice ahí Ahí mismo Ahí mismo Léalo conmigo Por tanto Por tanto Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos transformados ¿Cómo? ¿Cómo somos transformados? ¿En qué nos transformamos? ¿En la misma imagen de quién? De Cristo Por el Espíritu Del Señor Entonces ¿Cómo somos transformados? ¿De gloria? En gloria A la gente ¿Cómo le gusta la gloria? Pero no le gusta pasar Por lo que la antecede Y no hay otra manera La gloria Es La meta Nadie llega a la gloria Sin transitar Por la tribulación Nadie Nadie Llega aquí arriba Sin subir estas escaleras Así como nadie Llega aquí arriba Sin subir las escaleras Nadie llega a la gloria Sin transitar Por la tribulación ¿Cuántos quieren la gloria? ¿Sabe lo que viene antes? Yo no fui Usted fue El que dijo Quiero gloria Pero nadie Obtendrá gloria Sin tribulación Porque es necesario No dice que es opcional Dijera mi Biblia Porque es opcional No, no, no Porque es necesario Que a través de muchas ¿Se subrayó romanos? Perdón Hechos ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántas son? Entremos al reino De Dios Pero ahora le voy a decir Lo único que produce gloria Porque si no En 2 Corintios 3 18 Yo nunca seré transformado A la misma imagen de Cristo Jamás transicionaré De la imagen de Javier Bertucci A la imagen de Cristo A menos Que vaya de gloria en gloria Ahora mi gran pregunta ¿Cómo hago Señor? Para transformar Mi hombre interior A la imagen tuya Y parecerme a ti Jesús Yo no me quiero Aparecer a otro Que no sea Jesucristo ¿Y cómo hago Para parecerme a ti? Sencillo Ven a mí Y parece Transformate En mi imagen De gloria en gloria Entonces la gran pregunta Sale ¿Cómo yo voy Del escalón Que se llama gloria Al otro escalón Que se llama gloria? Lo dice Pablo Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más Excelente Y eterno Peso De gloria ¿Alguien oyó eso aquí? ¿Alguien oyó eso aquí? Ja ja Entonces Usted no pesa Por ser gordo Usted pesa Por haber pasado Muchas tribulaciones Y ahora Tiene peso de gloria ¿Alguien dice amen a eso? Aleluya ¿Cómo yo llego A la gloria? Por el camino Que se llama Tribulación ¿Y qué produce La tribulación En un hombre O una mujer de fe? No produce Destrucción No produce Frustración No produce Desesperación No produce Depresión Produce Un cava Vez Más Diga Más No le oí Repita Excelente Peso Eterno De gloria Wow Diga ahora Wow Usted No va A ir En Detrimento Cuando usted Entonces pase Un momento Difícil No Mil veces No Sabe Quien Teme Cuando Alguien Pasa Por una Tribulación Y ese Alguien Es un Hombre O una Mujer Que ama A Dios Satanás Teme Satanás Sabe Que el Hombre O la Mujer Que entran A esa Tribulación No son Los mismos Que salen Ajá Entró Un flaquito Y sale Un tipo Fornido No gordo Fornido Grueso Imponente Y dice El diablo Yo lo Sabía Yo sé Que flacos Enclenques Entran A una Tribulación Y salen Fuertes Estables Y poderosos Porque salen Con gloria Alguien Va a salir Con gloria De ese Problema Alguien Va a salir Con gloria De esa Aflicción Alguien Va a salir Con gloria De esa Persecución Cuantos Van a salir Con gloria Del 2013 Y van a entrar Con gloria El 2014 2014